Música Hola, buenas a todo el mundo, bienvenidos al canal chavales Hoy os traigo un nuevo gameplay de MotoGP19, la IA Neural Como ha aprendido a ser rápida Pero antes de verlo, ya sabéis como siempre, pasadlo por la descripción que te le hizo a mis redes sociales Suscríbete, activa la campanita como dice el bueno de Valentino Rossi Y deja tu link a casa a fondo porque próximamente traeremos más vídeos de MotoGP19 Y contra más lo petemos de likes, antes traeré el videoblog de Italia Ya sabéis que en lo que estáis viendo el vídeo ahora mismo, yo estoy en un avión viajando a Italia Al evento de Milestone en Milán, donde vamos a jugar a MotoGP19 Vamos a interactuar con los creadores, vamos a decirle me gustaría que pusieran esto, me gustaría que pusieran lo otro Y por eso este vídeo tenéis que poner en los comentarios que pondríais de nuevo en MotoGP19 Y para futuras sagas de MotoGP poder mejorar lo que viene siendo entre todos esta saga de MotoGP Empezando por el 19, así que ya sabéis, utilizar la caja de los comentarios para poner que pondríais vosotros En el próximo juego de MotoGP19 de Milestone Dicho esto, vente conmigo a ver el nuevo gameplay Suscríbete, activa la campanita como dice el bueno de Rossi Y like gas a fondo, que vamos, let's go Bueno chicos, nueva inteligencia artificial Como ha aprendido la nueva inteligencia artificial Aquí lo vemos en un comienzo como muy torpe, no sabe por donde ir Hace tope con los muros y las paredes Y aquí ya en segunda etapa, ya un poco más joven Pues ya va por el circuito, ya reconoce el circuito Es una idea neural, es una idea artificial que va aprendiendo poco a poco Después vemos como en el siguiente step, pues ha leído los tutoriales de Jorge Splinter Y ya sabe un poco ir por la línea, trazar poquito a poco y va más fluido Y la verdad es que tiene buena pinta como han creado una idea artificial desde cero Que aprende ella solita a ser cada vez más rápido Y lo mejor de todo es que aprenderá de nosotros Aprenderá de nuestras trazadas, de como damos gas, como frenamos Y aquí lo veis como ya esta será la idea que más o menos nos enfrentaremos Muy rápida, muy fluida, mucho paso por curva, frenando tarde, dando gas en el momento exacto Tirando la moto al vértice Vamos, es una auténtica pasada el proceso de aprendizaje de la nueva IA de MotoGP19 Bueno chicos, este es el gameplay que sacaron Es el único gameplay con el resto de IA y de pilotos que hemos visto La verdad es que tiene una buena pinta el juego Vemos en muchísimos detalles, ya lo analizaremos en su día Lo analizamos y bueno, quería ponerlo mientras que os comento Que a día de hoy la IA que van a poner nueva en el juego va a ser muy importante Ya tocaba, ya era hora, se echaba de menos algo más por parte de Milestone Y parece ser que en MotoGP19 están haciendo bien las cosas Nueva IA, nuevo modo online en el que las salas serán en un servidor dedicado Y no habrá lag, teniendo una conexión decente Tiene que ir perfecto No habrá lag, podremos disfrutar de buenas carreras Sin lag, sin laggeos, etcétera, etcétera Y también habrá un modo nuevo, un modo Eh... modo creador, ¿no? Modo creador de... ¿Cómo decirlo? Eh... modo director de carreras Tú crearás tu propia lobby, tu propia carrera Y podrás poner las vueltas que quieras Poner el tiempo que quieras Las sesiones Que si entrenamiento, que si qualifying Que si las carreras a las vueltas que quieras Y sobre todo vas a poder ver en el modo repetición La carrera y los entrenamientos Y podrás ir comentándola Es muy importante porque puedo utilizar eso Para poder crear carreras con vosotros Con suscriptores Y poder retransmitirla aquí en el canal Es un buen detalle También contamos con el editor de cascos Podrás editar tu propio casco Podrás editar tu propio nombre de la espalda Como el de Valentino Rossi que pone The Doctor Pues podrás ponerte lo que tú quieras con ese editor También el número, el que tú quieras Podrás editar tu número personalizado para ti Igual que el casco, igual que el nombre de la espalda Y eso os da juego, ¿no? Cascos nuevos que podremos descargar Tanto en el online como crearlo tú mismo Y podremos disfrutar de diferentes indumentarias En plan diferentes colores Diferentes equipos También podremos disfrutar de esos cascos Que los descarguemos o creamos En toda la comunidad Y es importantísimo También traerá un nuevo modo trayectoria No habrá modo manager en este MotoGP 2019 Pero el modo trayectoria tiene que renovarse Yo espero más cinemáticas Más interactuación con el resto del equipo También sesiones de entrenamiento Sesiones de test, etcétera, etcétera Eso es lo que se espera Y puede que lo metan Y la verdad es que MotoGP 19 promete muchísimo Y bueno chicos Cuando el río suena, agua lleva Ya tenemos un nuevo vídeo En el cual se está enfocado en el modo online Los buenos de Amazon Han puesto a los servicios de Milestone Sus servidores Gain Life Esto significará que el rendimiento de las partidas Será muchísimo mejor En todos los aspectos Tendremos mejor latencia Menos ping Las salas podrán estar divididas Y crearlas tú directamente Podremos ver una lista También donde cada uno elegirá La lista de la lista El servidor que uno quiera Si yo creo una sala en el servidor Que se llame Jorge Sprinter Pues todo el mundo A unirse a la sala de Jorge Sprinter O tú con otro nombre Etcétera, etcétera Esto hará que la cosa sea más fluida Sin latencia Menos latencia Sin demoras Sin tiempos de carga tan altos Sin esperar que entre Darle a la carrera Clasificación y demás Haya tiempos de sincronización Muy altos Y bueno Hará que la fiabilidad del online Y todo sea mucho mejor Y podremos jugar Con mayor libertad A la hora de Poder elegir la sala También A la hora de salirte Y entrar de la sala Y ya estáis viendo un poco Aquí en el fondo Como La lobby pública ¿No? La lista que yo os comenté antes Aquí la tenéis Podemos elegir entre Si es carrera El estatus Carrera Qualifying Solo estamos en la lobby Para que la gente se una El tipo de competición MotoGP Moto2 Moto3 MotoGP Cuatro tiempos Que si la quieres en lluvia En seco Cuantas vueltas Cuanto tiempo de qualifying Etcétera Etcétera Todo eso podremos organizarlo Desde nuestra propia sala Y también Podremos participar en la carrera O ser Lo que Antes eras El modo espectador Que ahora se llama Director de carrera Donde tú Creas la carrera ¿No? Y haces como Un director de carrera La ves Eliges las cámaras que quieres Ves el piloto que tú quieras Y esto Mezclado con lo que Con lo que he hablado antes De los servidores Pues va a hacer que el conjunto Sea muy bueno No haya lag Muy poca latencia Y podamos disfrutar De un modo espectador Un director de carrera Super super guapo Super bien hecho Y podremos disfrutar Tanto si yo corro carreras Con vosotros Como si vosotros Corréis carreras Para el canal Por ejemplo Y yo las retransmito Eso va a ser La bomba La verdad Y bueno Podremos controlar Las cámaras Las imágenes superpuestas Captura de las acciones Más sobrecogedoras Etcétera Etcétera Podremos también Lo que viene siendo Ver la repetición Del momento exacto Cuando alguien se ha caído Y demás O alguien ha tirado a alguien O Eso va a estar muy bien Va a dar mucho juego Este modo director de carrera Donde podremos Como hacer multicámaras Y poder ver la repetición Mientras que sigue la carrera Etcétera Etcétera Espero que así sea Que así se pueda La verdad es que el juego Gráficamente Pinta muy Pero que muy bien La Ducati La Yamaha La Honda Están muy bien modeladas Muy a la perfección La Suzuki también Y la verdad es que Ya lo veis El juego Luce muchísimo Y está Que te cagas Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis como siempre Pasaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Antes de iros Suscribete Activa la campanita Como dice Valentino Rossi Un fuerte like Que hagas a fondo Para traer rápidamente Los vídeos que grabe en Italia Y poder disfrutar aquí en el canal De todo el viaje a Italia Los gameplays Mis sensaciones Al probar MotoGP19 Por primera vez Etcétera Etcétera Creo que mira Es donde se está borcando muchísimo En la comunidad En los youtubers Y en darse a conocer Este nuevo MotoGP19 Y no sería así Si no crearan Un juego Bastante bueno Si yo fuera creador de juegos Y Movilizo a youtubers Todas las redes sociales Todas las páginas web Toda la información Que se da cada día Etcétera Etcétera Será porque han creado Un juego nuevo Y merece la pena Y por eso están intentando Invertir un poquito En lo que viene siendo En el tema de marketing Y demás Y la verdad es que Tiene muy buena pinta MotoGP19 Lo probaré En Italia Chavales Ya sabéis que estoy ahora mismo Viendo Mientras que veis este video Yo estoy en un avión metido Viaje Málaga Barcelona Barcelona Milán Y en Milán El viernes Probaremos MotoGP19 La sede de Milestone En ese pedazo de evento Super chulo Con demás youtubers Del resto del mundo Es un honor Poder ser el único youtuber De España De MotoGP Que vaya a ese evento Y la verdad es que Gracias a mi trabajo A mi esfuerzo Talento Y sobre todo A vosotros Que cada vez Somos más Ya estamos a punto De ser 30.000 seguidores Y espero que con este Videoblog Sea muy especial El día que lleguemos A 30.000 seguidores Con este pedazo De videoblog Que traeré Próximamente Al canal Lo dicho chavales Pasaros por la descripción Que tenéis todas En mis redes sociales Porque voy a ir Diciendo muchísimas cosas En mi Instagram En mi Twitter Y en mi Facebook Sobre el viaje a Italia Sobre MotoGP19 Y demás Mientras que estoy viajando Y mientras que estamos allí Y petad lo delique gas a fondo Como si no hubiera un mañana Porque contra más lo petéis Antes traeremos El videoblog De Italia Contando Absolutamente Todo Sobre MotoGP19 Mis sensaciones Etcétera Etcétera Y nada chavales Os leeré Os leeré Mientras que estoy viajando Vuestros comentarios Que va a ser muy importante Intentaré Traeros Todos los comentarios Que vosotros me pongáis En este vídeo Llevárselo A la gente De Milestone Que lo lean Y que Que sepa Que la comunidad Que es lo que quiere Así que Con vuestra ayuda Y con la mía Vamos a hacer que MotoGP19 Sea mejor todavía Y quien sabe Un MotoGP20 Un MotoGP21 Puede llegar En los próximos años Siendo aún mejor Gracias a nosotros A la comunidad De MotoGP Un fuerte like A casa a fondo Y si no nos vemos No os imaginamos Adiós a todos chavales Que me voy para Italia Bye 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 bye